Las constancias de los nuevos diputados locales por mayoría relativa y representación proporcional, información relacionada en el proceso electoral 2018 y la convocatoria para la entrega de credenciales a los integrantes de la próxima legislatura, fueron los temas desahogados en la sesión instaladora de la Comisión de Instalación y de Entrega-Recepción del Congreso del Estado. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Celia Rivas Rodríguez, quien preside esta comisión dio lectura a las obligaciones de dicho cuerpo colegiado, que además de conocer toda la documentación del proceso por parte de las autoridades electorales, en su momento deberá entregar toda la información del estado actual del Congreso del Estado a la siguiente mesa directiva. Rivas Rodríguez aclaró que la comisión se atrasó en su instalación debido a que no existe una lista definitiva de los próximos legisladores, ya que algunos casos están todavía en análisis por parte de los tribunales electorales. También, en la Comisión de Entrega-Recepción, se aprobó por unanimidad realizar la entrega de credenciales de identificación y acceso a los integrantes de la 62 legislatura, el próximo miércoles 29 de agosto del año en curso, a las 11 de la mañana, en la Sala de Usos Múltiples, Consuelo Zavala-Castillo, del recinto legislativo. Notivision